Hola amigos, sean bienvenidos a este su canal Encercoin. El 2022 ha sido el año de la recuperación definitiva del sector, tras la pausa pandémica que ha afectado a todos los rincones de la industria del entretenimiento. Los catálogos de las consolas de nueva generación al fin han comenzado a adquirir cierta aceleración, y tanto Microsoft como Sony han brindado a su hardware algunas de las superproducciones más interesantes del año. Ha sido el regreso de grandes nombres del videojuego al ruedo, y poco a poco, todo parece de nuevo respirar cierta normalidad. Indies, triples A, mecánicas retro o innovación a raudales. Un año da para mucho, y lo resumimos en esta selección de algunos de los mejores del 2022 para todas las plataformas, de todos los estilos, todo un año de juego intensivo en nuestro catálogo de títulos imprescindibles jugados en 2022. Especial de los mejores videojuegos del 2022. Return to Monkey Island es el inesperado y emocionante regreso del creador de la serie, Ron Gilbert, que retoma la historia de las legendarias aventuras gráficas The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2, Lechuk's Revenge, desarrollado en colaboración con Lucasfilm Games. Lucasfilm Games y Devolver hacen causa común para devolvernos una de las franquicias. clásicas de las aventuras gráficas de PC. De hecho, el propio Ron Gilbert está al frente del regreso de su creación más popular, Monkey Island, que experimenta un asombroso lavado de cara pero que parece conservar intactos todo su sentido del humor, ambientación e irreverencia. Uno de los títulos de aires retro más esperados de 2022. Disponible para PC. PS5, Xbox Series X, S y Nintendo Switch. Stray es un juego de aventuras y acción producido por Annapurna Interactive, que nos pondrá en la piel de un gato callejero que explorará una ciberciudad de la que tendrá que escapar. Resolviendo puzles, participando en escenas de acción y explorando con la ayuda de B12, un dron volador. El éxito sorpresa del verano ha sido esta breve maravilla indie, que se ha beneficiado de un merecido impulso extra, cuando PlayStation ha decidido incluirlo en sus juegos para los niveles más altos de su remozado PlayStation Plus. Exploración, sigilo y sencillos puzles en un juego adorable que replica a la perfección los movimientos, el comportamiento y el estilazo de nuestros amigos felinos con robots incluidos. Disponible para PC, PS4 y PS5. El mejor videojuego de las tortugas ninja jamás hecho es Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge y lo ha publicado Dotemo, pero lo mejor es como este supera el legado de las tres grandes editoras en su propio terreno. Homenajeando el paso de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello por las recreativas y consolas, con un pie fijado en la nostalgia, y el otro en los mejores referentes de la acción pixelada actuales. Irradiando cariño y devoción por la archiconocida serie animada, las películas, los cómics, los juguetes que nos obsesionaron y cada uno de los juegos clásicos. Si cada año no nos llevamos un mínimo de un beat move clásico en 2D, absolutamente redondo no estamos contentos. Esta vez ha sido el turno de las tortugas ninja en un soberbio y accesible juego de acción, que bebe de los clásicos del género pero multiplica sus opciones. Pasmosos gráficos pixelados, fluidez sobrenatural y personajes que rebosan carisma para un juego retro a la altura de las circunstancias. Disponible para PC, PS4, Xbox One y Switch. Aplagloteo, Requiem, es la secuela de la galardonada aventura, Aplagloteo, Inocense. Después de escapar de su devastada patria, Amicia y Hugo viajan muy al sur, a nuevas regiones y ciudades vibrantes. Allí, intentan comenzar una nueva vida y controlar la maldición de Hugo. Pero, cuando los poderes de Hugo vuelven a despertar, la muerte y la destrucción regresan en una inundación de ratas devoradoras. Obligados a huir una vez más, los hermanos ponen sus esperanzas en una isla de profecía que sería la clave para salvar a Hugo. Aplagloteo, Inocense, se convirtió en la sensación indie de hace unos años, gracias a su sórdida ambientación medieval y lo emotivo de su historia, protagonizada por los hermanos Amicia y Hugo. Es la hora del regreso para ambos, en una secuela que es continuación inequívoca de su precedente, pero que propone una serie de novedades que le inyectan la necesaria sensación de cambio. Disponible para, PC, PS5, Xbox Series X, S y Switch. Horizon Forbidden West, es un videojuego de rol de acción aventura y mundo abierto, desarrollado por Guerrilla Games y distribuido por Sony Interactive Entertainment, exclusivamente para PlayStation 4 y PlayStation 5. Es la secuela de Horizon Zero Dawn. El juego está protagonizado por Eloy, una joven cazadora de la tribu Nora que viaja al oeste prohibido, para investigar una misteriosa y mortífera plaga mientras hace frente a otros peligros. Su lanzamiento fue el 18 de febrero de 2022. El videojuego ha recibido excelentes críticas, destacándose por su historia, los personajes, el combate, el mundo abierto y la exploración. También destacaron su jugabilidad y los aspectos audiovisuales. Una exhibición de músculo tecnológico de la última consola de Sony que, aunque no se sale de los estrechos cauces de la aventura de mundo abierto, es lo suficientemente variada y esforzada en lo técnico como para destacar sin dificultad en un año, en el que no nos hemos topado con demasiados excesos desde el punto de vista de llevar el hardware a sus límites. El juego se ha convertido en uno de los indiscutibles reclamos de PS5, y su peculiar colorido y sentido de la aventura son sin duda un emblema para Sony. Disponible para, PS4 y PS5. El aclamado videojuego del 2022. God of War, Ragnarok. Kratos y Atreus deben viajar a cada uno de los nueve reinos en búsqueda de respuestas, mientras que las fuerzas asgardianas se preparan para una batalla profetizada que terminará con el mundo. En el camino explorarán paisajes increíbles y míticos, y se enfrentarán a aterradores enemigos en la forma de dioses nórdicos y monstruos. La amenaza del Ragnarok cada vez está más cerca. Kratos y Atreus deben elegir entre su propia seguridad y la seguridad de los reinos. Después de unos cuantos retrasos, finalmente llegó la nueva entrega de las aventuras de Kratos, de nuevo acompañado de su joven hijo Atreus y prosiguiendo con su gesta para el deicidio total. Se ha criticado de este lanzamiento de Sony su relativo inmovilismo con respecto a la propuesta del primer juego, que replica en la mayor parte de sus hallazgos estéticos y sus mecánicas, pero lo cierto es que es una de las superproducciones indiscutibles de 2022. Y si buscas espectacularidad en los videojuegos, la cita es inevitable. Disponible para PS4 y PS5. El tan aclamado videojuego, Out and Rain. Ganador del juego del año 2022. El nuevo RPG de acción de fantasía. Levántate, tiznado, y déjate guiar por la gracia para esgrimir el poder del anillo de Elden y convertirte en un señor de Elden en las tierras intermedias. Un extenso mundo lleno de emoción. Un extenso mundo donde los campos abiertos, con una amplia variedad de situaciones y las enormes mazmorras, con diseños complejos y tridimensionales, se conectan con total fluidez. Al explorar, te acompaña el entusiasmo por descubrir amenazas desconocidas y abrumadoras, lo que produce una gran sensación de logro. Sin duda, el juego que más ríos de tinta ha hecho correr este año. La fórmula de tenebrismo visual y dificultad del infierno de From Software no parece agotarse. Y esta vez el añadido de la historia ideada por George R. R. Martin parece haberle brindado una pátina especial. La estructura de mundo abierto funciona mejor que nunca. En un título que confirma la trayectoria ascendente de un estudio al que aún tenemos que verle el primer tropiezo. Disponible para, PC, PS5, PS4, Xbox Series X, S y Xbox One. ¡Feliz Año Nuevo! Les desea el canal Enzer Coin. Gracias por el apoyo. ¡Feliz Año Nuevo! Les desea el canal Enzer Coin. Gracias por ver el video. Gracias.